Lunes 24 de diciembre del 2012, 5 horas. ¿Dije idea de extinción ayer? No, ayer quería decir realidad de la extinción. Y ayer había que pasmarse ante el espectáculo del parque de un muelle tras la noche. No se imagino lo que ha venido a llamarse el botellón, pero que en mi juventud no existió. Existía Galeana, que para mí duró poco porque ese era el mundo del que yo me quería retraer, no de la bebida como ellos. De la bebida ya te dije que me retraí por iniciativa propia en Galicia pasados los 24 años. Retraerme del alcoholismo. Beber de vez en cuando sabes que bebo. Fundamentalmente, un solo día a la semana. Y no demasiado, ya que mi cuerpo me ayuda a ello, porque mi cuerpo debería haber escrito mi organismo. No tolera el alcohol, que esa fue mi suerte, la que muchos otros no corren. Pero ese día a la semana, o cada dos semanas, verdaderamente lo pide el cuerpo, el organismo. Aunque todavía no sé por qué. Mi abuelo bebía. Y sus hijos también. Yo a mi abuelo nunca lo vi borracho. Bebía un vino, dos, creo con cierta lógica. Sus hijos sin medida. El pequeño, que toleraba extraordinariamente el alcohol, pero a mi padre le sucedía como a mí. Enseguida le perturbaba las facultades mentales que, a mí no, a mí es el cuerpo, el organismo, lo que me perturba, antes que las facultades mentales. Y mi madre y mi abuela raramente bebían, en la cena de Navidad, y con moderación, ya que por el alcohol en sí misma, la perturbación había de estar asegurada. El hijo mayor de la camello, Alejandro, se moría de ganas. Y creo sinceramente que ese es el verbo, porque su madre lo dejara salir de noche para poder, él como todos, participar del ritual social del botellón. Pero a ella esto se le escapó contármelo, mientras nosotras fumábamos y bebíamos, porque yo aquel día me presenté con una botella de espumoso, porque mis dudas cada vez estaban más avanzadas, y no sabía qué hacer con ellas. Así que iba a tratar de jugar un juego, un juego esotérico, que funcionó, porque a ella el alcohol y los arcanos le soltaron la lengua. Porque hay una diferencia entre la camello y yo, más de una, pero esencialmente hay la diferencia de que yo me inicié en el consumo cannábico a la edad de 38 años, y ella a los 12. Si la cannabis no libera la misma locura en alguien como yo que en un neurotípico, por eso yo derivaba, cuando era cannábica, hacia un trastorno esquizoafectivo, donde la magia se convirtió en la protagonista, y ella no conoce otra cosa que la deriva. Que yo les decía que yo era devota, cosa que les hacía mucha gracia, porque ciertamente fumaba hachís y fumaba marihuana, pero solo eso fumaba, y a eso se reducía mi connivencia con la droga, algo que no sucedía con ellos, ya que la cocaína también presidía la escena. Así que, como a ella le preocupaba tanto la fascinación que ejercía sobre Alejandro, de 12 años, el botellón decidió enseñarle a beber ella misma, para que aprendiera a beber como una persona. Que esto me lo dijo esa primera vez, y yo, en algún instante, no fui capaz a valorar cómo de grave era eso. Pero me la encontré unos días después en el parque, porque yo creo que era en su casa. Solo la veía una vez al mes, o a lo sumo dos, ya que mi consumo era terapéutico, yo lo consideraba así. Y se reducía a 30 euros mensuales, o a 40, dividido por dos. ¿Y qué es cuando nos sentamos en las escaleras que irán a la calle de Rivero? Y yo le digo que si no se da cuenta, que lo que hizo con Alejandro constituye un delito y que podría ser denunciada. Que ella en ningún momento esto lo ha pensado, porque es una ingenua como yo. Entonces, nosotras nos quedamos ahora ahí sentadas reflexionando. Y yo te introduzco en la idea de la revolución que necesitamos como sociedad. Y que es el que, sin que signifique que van a dejar desde más las familias como lo que hasta ahora son, la comunidad debe constituirse en hermana de los niños. Y es que no hay ninguna otra forma de enfocarlo que a mí no me pongan los pelos como escarpias. Entonces, yo pienso como hermana mayor, porque ese es mi rol. Que tú ya sabes que las relaciones con mi propio hermano, yo las tengo rotas. Porque no admito su comportamiento cobarde, pero eso no significa que yo no lo siga queriendo. Es decir, como hermana, tengo límites. Que según el psicoterapeuta Luis Muño, la carencia de límites es el problema que mayormente guía a sus pacientes hasta su consulta. Que en realidad yo límites, los siento siempre y me sirven para todo. Aquí, en mi país, y en esta ciudad en concreto, les gusta mucho Woody Allen, quien en su comedia Scoop hace decir a un muerto, tengo un instinto en el estómago, que es el que sueñan todos los periodistas. Y que eso coincide precisamente... Y que eso coincide, voy a volver a repetirlo. Tengo un instinto en el estómago que es el que sueñan todos los periodistas. Y que eso coincide precisamente con el lugar donde yo tengo los límites. Así que, quien vive ahí, dos kilos, le escuché decir a César Nombela, conllevamos de bacterias. Y porque mi mente atiende a esa flora o a mis cuisteras. Y yo tengo límites cuando tanta gente carece de ellos. Dijo Ernesto Guevara cuando le preguntaron por la revolución. Amor, lo que un revolucionario siente, voy a volver a repetir. Dijo Ernesto Guevara cuando le preguntaron por la revolución. Amor, lo que un revolucionario siente es amor. Por la humanidad, por la justicia, por la verdad. Sé Guevara que cuando te encuentras dentro del albergue de Don Ivane, en la ría de Pasaya, frente, entre comillas, a Donostia, es un mural gigante en la pared. Y que, si lo conoces en los diarios de motocicleta, 2004 con dirección de Walter de Salles te enamora. Porque ahí es un joven médico de 23 años, especialista en lepra, que emprende una aventura increíble con un amigo bioquímico que es explorar el continente americano, que sólo conocen por los libros. Salomos de la Poderosa, una Norton 500 del 39, el plan, 8.000 kilómetros, 4 meses, el método, la improvisación, Buenos Aires, hasta la Patagonia, luego Chile, luego al norte, hasta alcanzar los 6.000 metros de la columna vertebral de los Andes, hasta Machu Picchu, de ahí al leprosario de San Pablo, en la Amazonia peruana, Colombia, y destino final, la península de Guajira, en Venezuela. Pues yo no sé cuánto voy a tardar, pues yo no sé cuánto voy a tardar en realizar este camino primitivo, pero he pensado en realizarlo así, exactamente así, primero. Buen día, y buena noche. Yo estaré dormida antes. Si quieres tenerlo, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.